¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Este avio es la que no echemos hoy! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Ape! 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 ¡Un perro de distancia con el sufrimiento! ¡Ape! ¡Callado! ¿Qué es la guía? ¡Manda! ¡Ape! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ape! ¡Ape! ¡Tiene que al chau! ¿Tiene enganchado? No, no tiene enganchado de acá La tiene agarrada así La va a mandar a pirar, la va a mandar a pirar ¡No! ¡No! Se llevaron ese regalo Más atrás chiquillo Más atrás Más atrás, más atrás Estás grabando el cumpleañador ¡Guau! ¡Eso era mío! ¡Eh! ¡Pascuelo! ¡Eh! ¡Eso! ¿Tracias algo más? ¡Guau! ¡Para que escude! 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 ¡Buena Neisa! ¡Para que escude! ¡Eso es mejor! ¡Bien! ¡Para que escude! ¡Más atrás! ¡Guau! ¡Más atrás! ¡Más atrás! Una taza de Primalina. Una taza de Primalina. ¿Cómo se llama este? Primalina. ¡Guau! ¡Pokemon emocionado! ¡Que bacala! ¡Que bacala! ¡Que bacala! ¡Que bacala! ¡Mira, ponelo para acá para saber en la foto! ¡No tomando tu cara! ¡No tomando tu cara! ¡Mirame! ¡Ya! ¡Dortugina! ¡Dortugina! ¡Es un chuchero! ¡Es un monedero! ¡Guau! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Es una pintura! ¡Qué típica! ¡Ay! ¡Qué compadre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!